Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de A Nutricional TV. El día de hoy los recibo aquí en mi cocina porque tenemos un programa muy, muy especial, justamente con el regreso a clases. ¿Quién ya está listo? ¿Mamás? ¿Ya tenemos todo? ¿Útiles? ¿Ya tenemos uniformes? ¿Ya tenemos todo? Pues yo no sé si estoy, todavía me faltan unas cositas, pero creo que ya voy bastante bien adelantada. Y bueno, pues quería aprovechar el día de hoy para ayudarlas, porque sé que las mamás son las que estamos aquí al pie del cañón, a cómo organizarnos en todo lo que respecta a alimentación para este regreso a clases. Sé que a veces, híjole, ya nos picamos el ojo de qué carambas les mando de lunch, qué les doy de desayuno, cuál lonchera usar, todas estas cosas. Y ahorita justamente voy a hablar con ustedes de esto. Y además, vamos a tratar de que nuestros niños se vuelvan clean. ¿Qué les parece? Creo que esto es algo que constantemente estamos así como con la idea de que queremos que ellos también coman alimentos limpios, alimentos que no estén procesados, alimentos que vengan justamente de la naturaleza, así como lo estamos haciendo nosotras, ¿sí o no? Pero también queremos de alguna manera que sea algo sencillo, que no sea tan complicado. Así es que pues hoy traigo muchas cosas que ahorita no lo pueden ver, pero les voy a ir enseñando de cómo vamos a poder hacerlo a partir del lunes. Yo vivo en México, soy mexicana y bueno, pues la gran mayoría de los niños aquí entran el 21 de agosto. Sé que algunos antes, otros despuesito, pero bueno, quise aprovechar ahorita que estamos en vísperas para que tengan ustedes todas estas ideas. Gracias a todos los que están aquí. Gracias por estar aquí en vivo. Lo estoy haciendo por Facebook Live. Si gustan verlo posteriormente, lo pueden ver también por repetición o en mi canal de YouTube. Estoy como en Nutricional TV. Los invito ahorita a hacerle clic donde dice compartir. Me ayudan muchísimo para que más gente vea estos programas y sobre todo para contagiarlos a llevar un estilo de vida limpio o clean. ¿Sale? Pues vamos a comenzar. Gracias a todos. Gracias por sus likes, sus corazones, sus comentarios. Díganme desde dónde me ven. Me encanta saber de dónde me ven. Y sobre todo, pues sus dudas. Con mucho gusto trato de contestar las más posibles al final. Ahorita acuérdense que estoy hablando y a veces no puedo leer y contestar al mismo tiempo. Entonces al final contesto algunas y no se vayan porque al final voy a tener un giveaway padrísimo y una promo. Así es que no se vayan porque luego se la pierden y dicen cómo no me quedé al final del programa, ya no me enteré. Y va a durar poco tiempo para poder participar. Así es que no se vayan. Hola, hola. Bueno, vamos a empezar. Tengo varios tips primeramente de cómo organizarnos. Porque el ser organizados, creo que de alguna manera organizadas, nos va a ayudar muchísimo. Y eso es como parte del estilo de vida limpio. El llevar una organización en nuestra casa, en las cosas de los niños, en nuestra ropa, en todo esto. Entonces parte de ello, ya les he platicado que yo tengo calendarios de los que se ponen en la pared. Yo sé que ahorita igual ya no encuentran porque esos los venden a principio de año. Pero de hecho aquí tengo dos que les voy a enseñar, que son justamente donde planeo yo los menús de mi casa. Ya sea el desayuno, el lunch, la comida o la cena en un momento dado. Lo que normalmente apunto es el desayuno, el lunch y la comida. Eso es lo que a veces me gusta tenerlo ahí pegadito para que sepa bien a bien y que no me agarren las prisas. Entonces los domingos lo que yo hago es que en una libreta empiezo a escribir los menús que vamos a tener durante la semana. Y ya después lo paso aquí, ya sea, fíjense bien, aquí tengo uno. Este estuvo muy padre, este lo compré hace tiempo, bueno igual a inicios de año, en Walmart. Me gusta porque tiene como los días y tiene rayitas. No sé si ahorita todavía haya. Y se llama planificador familiar. Entonces podemos desde escribir los menús o podemos en un momento dado también escribir si tenemos algo importante. La comida de, no sé, de la escuela, de algún amiguito o que alguien viene a la casa. O sea, algo que queremos tener como un poquito más en mente, lo podemos escribir aquí. Y esta es una opción, ¿no? Aquí lo pueden hacer así. Y ya nada más van a ir escribiendo en estas rayitas cuáles van a ser los menús de la semana. Y este otro, a mí me encanta. Este otro, la verdad, sí se me hizo súper cute, así como muy lindo. Este lo compré por Amazon, ya saben que a veces tiendo a comprar ahí. Y este, les voy a enseñar, este es como, pero les quiero enseñar básicamente lo que yo ya hice. Este es como, no tiene rayitas, es así como los típicos, el cuadrito nada más. Y aquí yo fui escribiendo, ¿no? Ya sea el desayuno o la comida y el lunch, ¿no? Digo, está medio escrito a la ventona y más o menos pueden ver. Pero es para que ustedes se den como una idea. Ya nada más lo vamos a poner así sobre la pared. Le ponemos un clavito, ¿no? Y ya lo tenemos ahí listo y podemos checar. No nos agarran las prisas porque fíjense que parte de el que tengamos, o el que llevemos una alimentación limpia es planear. Si nosotros queremos a primera hora de la mañana, lunes, ¿no? Nos despertamos y de pronto, ¿y qué les doy de lunch? ¿Y qué les doy de desayuno? Y ya nos estresamos y nos pusimos de malas y ya le gritamos al chamaco, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que se vuelve un relajo, acabamos mandándoles lo que sale, ¿no? Por ahí teníamos unas galletas, ya se las ponemos en la lonchera y un juguito de estos envasado, una leche de chocolate y vámonos. Y pues no, desgraciadamente esto es como que lo más fácil porque no tuvimos esa planeación desde antes, porque no pensamos qué íbamos a tener, porque no hicimos nuestra lista de súper basado en lo que vamos a querer mandarles. Entonces, si ustedes se organizan de esta forma, a lo mejor ya el lunes pues hacen su súper, ¿no? Pueden tener desde antes ya lo que van a mandar el lunes, pero a partir del lunes ustedes hacen el súper y ya van a tener todo lo de la semana. Entonces, es una forma bastante buena. Fíjense muy bien en los gustos de sus hijos porque, híjole, me ha pasado que me dicen, ¿pero cómo? Voy a estar mandándoles fruta, pero es que no le gusta a, no sé, a Arturo, no le gusta comer la manzana. Pero de pronto a Sofía sí le gusta. Entonces, a veces tenemos que hacer ciertos cambios, tratar de que no sea así como tú esto, tú esto y tú esto, que sea la gran mayoría, si tienen más de un hijo, que coman lo mismo, pero sí también fijarnos un poquito en eso para evitar que la lonchera regrese tal cual. Pero bueno, vamos a iniciar con lo que sería el desayuno. Ustedes ya planearon sus menús, ya vamos a empezar, digamos, con el lunes. ¿Cómo es que yo les sugiero empezar su día? Número uno, despiértense a buena hora, no hay de otra. No podemos esperar despertarnos 10 minutos antes de que los niños se vayan porque no vamos a hacer nada. Lo que sí pueden hacer es que un día antes ustedes ya tengan organizado lo que van a necesitar para ese primer día de clases. Por ejemplo, yo inicio siempre, bueno, me despierto, me arreglo, ya estoy lista para el ejercicio porque en cuanto ellos se van, yo me voy a mi ejercicio, a mis pilates. Entonces, lo que yo hago es que ya estoy lista, preparada, llego a la cocina y desde una noche antes yo ya tengo listo mi extractor, obviamente va a estar lavado y todo, y ya tengo mis utensilios que voy a estar usando para poder hacer mi nutrijugo, que es con lo que yo empiezo siempre el día y es lo primero que mis hijos se van a tomar en la mañana. Entonces, yo uso de estos bowls de acero inoxidable, si supieran cuántos años tienen, híjole, yo creo que tiene por lo menos 20 años estos bowls, pero vean, es una maravilla, están perfectamente bien. Entonces, estos yo los utilizo para aquí poner mis frutas, mis verduras, siempre les doy una lavada antes, siempre al chorro del agua en el fregadero, prendo el agüita, les doy una súper súper enjuagada por si tenían tierra o lo que sea, lleno todo mi bowl este de agua, pongo ahí mis verduritas y le voy a poner aproximadamente un cuarto de taza de vinagre blanco. Meto las frutas y las verduras y las dejo ahí aproximadamente unos 5 o 10 minutos enjuago y de esa forma yo estoy ya desinfectando. El vinagre blanco es un maravilloso agente para desinfectar. Entonces, ya una vez que tengo listos, obviamente les tiro todo el agua y voy a utilizar una tabla, esta tabla es de bambú, estas son las que a mí me gustan, ahorita se ve como más oscura porque está mojada, está recién lavada y voy a utilizar un pelador y un cuchillo. Primero, trato siempre de pelar lo más posible todas las frutas y las verduras que uso. ¿Por qué? Porque en la cascarita es donde se puede llegar a quedar pesticidas o bichitos que no queremos, así es que cuidado. Entonces, le tratamos de quitar a todo lo más posible la cáscara y ya posteriormente vamos a hacer el jugo. Ya para más videos sobre nutrijugos, pueden ver mi canal de YouTube, ahí tengo muchos videos a Nutricional TV. Ahora, listo. Ya quedó el nutrijugo, ya lo preparé, ya lo serví, ya se los pongo aquí listos a mis hijos y posteriormente checo mi calendario y veo qué planeé para ese día de desayuno. Puede ser, ahí les van varias ideas que de hecho aquí tengo para que ustedes también las tomen en cuenta. Número uno puede ser un Nutri Smoothie. Nutri Smoothie son maravillosos, son licuados que llevan frutas, llevan semillas, les podemos poner cacao, les podemos poner inclusive un poquito de fresas y de plátano, hasta un poquito de espinaca. Un Nutri Smoothie es un maravilloso desayuno y es una comida completa porque va a tener carbohidratos, proteínas y grasas. Número dos, podemos hacer los hot cakes clean, que ya ustedes también los conocen, igualmente pueden ver muchas, bueno, pueden ver el video sobre esto en mi canal de YouTube. Los hot cakes clean están hechos con avena, tienen huevito, tienen canela, deliciosos, así es que podemos darles esto, podemos darles huevitos al gusto, podemos darles pan francés en un momento dado, inclusive podemos darles avena, avena fría, la verdad es que es muy, muy rico, ¿ok? Posteriormente, bueno, pues ya desayunaron, ya les dimos tal cual lo que teníamos planeado, piensen que hay cosas que pueden hacer desde un día antes, por ejemplo, lo que sería la avena, la pueden preparar desde una noche antes, dejarla preparadita ya, un tercio de tacita de avena con leche, la meten al refri y ya al día siguiente le pueden poner tantito plátano, tantitas fresas y con eso ya está delicioso y lo pueden dar inmediatamente. Y también le pueden poner hasta un poquito de chía, una cucharadita de chía y se les hace como un pudín, muy bueno. Entonces ya lo tienen listo, los niños llegan, ya se van a tomar su avena en frío, y ya a partir de ahí se pueden ir a la escuela. Ahora, con lo que respecta al lunch, esto también, la verdad es que, híjole, el lunch escolar es algo que a veces no sabemos qué mandar, como les decía, y en ocasiones tendemos a ir al súper, a ir a Sam's, a ir a Costco, y comprar así como de mucho, ¿no? Y compramos los paquetines de galletas, y compramos las lechitas, y compramos los juguitos, y unas barritas, y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues ya tenemos a la mano, nada más sacamos, lo ponemos ahí, y ¿qué queremos? Pues es fácil y rápido y se acabó. Pero no, no es lo más conveniente. Todos estos son productos que de alguna manera están procesados, son productos que no son los más limpios, que van a tener muchos colorantes, saborizantes, azúcar. Ojo, a los niños les estamos dando una cantidad de azúcar hoy por hoy, y queremos que estén a veces tranquilos, y están aceleradísimos por esa carga tan fuerte de azúcar que les estamos dando, y llegan a la escuela todos acelerados, porque además se desayunaron un cereal, y los cereales de cajita mamás, yo sé que es muy fácil, le doy el cereal a la leche y se acabó, pero estos cereales justamente no son lo más conveniente, están llenísimos de conservadores, de colorantes, de saborizantes, y de azúcar. Así es que háganlos a un lado, no queremos esto. Entonces, bueno, como les decía, vamos a tratar de buscar opciones para el lunch, que sean hechas en casa, que no tengan todos estos químicos, que no estén llenísimos de azúcar, vamos a darles opciones naturales, que sean limpias, y que ellos desde el día uno, ya empiecen justamente a aprender a comerlas, porque créanme que toma un poquito de tiempo, no es, híjole, de un día para otro les damos eso y se lo van a comer, la verdad no, o sea, es algo que tenemos que ir haciéndoles, el hábito, a lo mejor el primero o el segundo día, híjole, se nos quedan viendo como, ¿qué me mandaste? ¿qué fue eso? Pues la verdad es que es algo que toma tiempo, y ustedes tienen que tener paciencia, pero para armar un buen lunch, lo principal es número uno que tenga carbohidrato, proteína y grasa, esos son tres, los tres macronutrimentos, les vamos a decir los macros, y esta forma de combinar los alimentos, va a hacer que nuestros niños número uno, no se queden con mucha hambre, porque si a veces en una lonchera, les voy a enseñar, estos son los toppers que yo llego a usar, se llaman Easy Lunch Boxes, y los pedí por Amazon, y ahorita les voy a enseñar otros, entonces esto es básicamente lo que hacemos en estos, aquí como que ya, es que les vamos a poner en estos compartimentos diferentes alimentos, lo que yo normalmente hago, es que aquí por ejemplo, les voy a poner no sé un sándwich, aquí le puedo poner unas semillitas, y aquí le puedo poner unas verduras, ¿no? por ejemplo, ok, ya teniendo esto yo sé que voy a tener carbohidratos, voy a tener proteínas, voy a tener grasas, pero en cada uno podemos hacerlo de esta forma, como una especie de buffet, si ustedes lo quieren ver, pero sí me interesa mucho que entiendan, que siempre es importante darles variedad, que no les mandemos el sándwich y se acabó, o diario les mandemos el mismo sándwich, porque bueno, a veces los niños se estancan en algo, y quieren comerlo todos los días, se vale, pero sí es importante como irles variando, porque acuérdense que el lunch, es una comida importantísima, va a ser como parte de su alimentación diaria, y más, si ellos obviamente van a la escuela, estamos hablando de niños que están ya regresando a la escuela, entonces, siempre vamos a tratar de darles esto, ahorita les voy a dar digamos opciones, de cómo serían los carbohidratos que podríamos meter aquí, frutas, empecemos siempre por frutas, las frutas, a veces como que las olvidamos, y preferimos mandarle como les decía, una galleta, pero no, sí vamos a tratar de mandarles, por ejemplo, manzanas, peras, las uvas, las uvas congeladas, no sé si las han probado, pero así como un snack en la tarde, son deliciosas, como que el dulzor de las uvitas se concentra más, y saben buenísimas, entonces les pueden mandar así como uvas muy frescas, nada que ver con las uvas calientes, si se las dan congeladitas, les va a durar más tiempo frías, y se les va a antojar más, entonces eso podría ser una opción, las manzanas, si les llegan a mandar manzanas ya peladas, o partiditas, pónganles unas gotitas de limón, y esto previene que se oxide, así es que las manzanas es una muy buena opción, naranjas, naranjas se las podemos partir como en octavos, y de esa manera irlas consumiendo, la verdad también sabe muy muy rico, les podemos poner un poquito de chilito, un poquito de chile en polvo, y es una buena opción, todo lo que serían por ejemplo, piña, sandía, melón, papaya, picadita, o inclusive hacerles como una especie de cóctel, padrísimo, y se los podemos mandar hasta en toppers más chiquitos, ¿sale? ahorita les voy a hablar sobre los toppers, y pues obviamente cubiertos de preferencia reciclables, que no sean desechables, porque hay que pensar también en el medio ambiente, y no estar tirando, evítense todo lo que es desechable, por favor, por favor, ¿sale? entonces eso también es una buena opción, ahora, otra cosa, que también pueden incluir, serían verduras, las verduras en julianas, en palitos, desde zanahorias, pepinos, jícama, apio, en un momento dado, ¿no? todo eso también es maravilloso, si está fresco, si tiene su limoncito, su salecita, o tantito chilito, les van a gustar mucho, pero no metan salsas, procesadísimas, como la valentina, por favor, porque hay niños que se vuelven adictos, verdaderamente, o sea, se llevan casi casi el botecito de valentina a la escuela, y no saben la cantidad, así es Natalia, jitomatitos cherry, también es una buena opción, la cantidad de niños que ya tienen gastritis, por esa cantidad de ácido, que les está entrando al cuerpo, lo menos procesado, por favor, así es que tantito chilito en polvo, o inclusive nada más limoncito y sal de mar, está maravilloso, ok, eso sería por ejemplo, opciones de frutas y de verduras, las verduras serían libres, pero las frutas ya se consideraría ahí como el carbohidrato, ahora, con lo que respecta a cereales, ¿qué podríamos mandar? sándwiches, los sándwiches pueden ser de muchas opciones, pero vamos a tratar de quitarles los embutidos a los niños también, ya no compren pechuga de pavo, ni jamón de pavo, ni nada de esto, ni salchichas, ni salami, ni nada de esto, por favor, todos los embutidos son altamente procesados, tienen nitritos, nitratos que son conservadores, y ya, hoy por hoy, ya se les considera hasta cierto punto cancerígenos, entonces, vamos a evitar lo más posible, estarles dando también a los niños esto, y les podemos hacer sándwiches de aguacate, sándwiches de crema de cacahuate, en un momento dado, también podríamos hacerse los vegetarianos, ponerles, no sé, lechuguita, jitomatito, espinaca, ¿no? les podríamos inclusive hacer, hay uno buenísimo, con crema de cacahuate, les voy a enseñar, esta es la que yo consumo, la compro en Costco, no tiene nada de saborizantes, ni de azúcares extras, ni tanta cosa, y lo que yo hago, es que le pongo al pan, un pan integral, de preferencia, si tienen ese aquí el mejor, y si no, bueno, integral, le vamos a poner un poquito de crema de cacahuate, y rebanadas de plátano, hágalo, hágalo, sabe, no saben, lo rico que sabe, y lo vamos a cerrar luego, luego y tapar, para que el platanito no se ponga negro, entonces, esa es una buena opción, sándwich de huevo duro, el huevo duro lo pueden rebanar, así, tal cual, rebanadas delgaditas, y ponerlo alrededor del pan, y en un momento dado, hasta tantito aguacate, y sabe delicioso también, o inclusive hacer un sándwich de aguacate, y espolvorearle un poquito de semillitas de jemp, el yogurt griego, aquí me preguntan, yo no recomiendo lácteos, saben que la verdad es que yo sí quité los lácteos desde hace mucho tiempo, no se lo recomiendo ni a los niños, ni a los adolescentes, ni a los adultos, porque, bueno, tengo muchas razones al respecto, y hoy por hoy, los lácteos son para los becerritos, nosotros no necesitamos lácteos, hay muchas otras opciones, por lo tanto, nunca les voy a decir un yogurt, ni un yogurt griego, ni nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, solamente para que sepan eso, el hummus, el hummus sí puede en un momento dado también mandarlo con los palitos de verduritas, con zanahorias, con jícama, con todo esto, sí, sí se recomienda el hummus sin ningún problema, ¿mandarles el nutrijugo de lunch? me pregunta aquí Janet Torres, no, porque el nutrijugo se debe de tomar de forma inmediata, si nosotros se los mandamos después, acuérdense muy bien que es bien fácil que se pierdan las vitaminas y minerales, si ustedes hacen por ejemplo un nutrijugo en un extractor centrífugo, esos que van rapidísimo a mil por hora y se escuchan muy fuerte, así como que entra, tiene una potencia durísima, esos son los que primeramente tienen que tomárselo casi casi en cuanto sale, se lo toman para evitar que haya mucha oxidación y se pierdan las vitaminas y minerales, ¿por qué? por el calor que hubo en el extractor y por la velocidad y por las aspas, estuvieron cortándolo y ahí se oxida aún más, si ustedes lo hicieron con extractor masticable como el que yo uso, el UROM, entonces les va a durar 12 horas pero refrigerado y bien tapado, entonces nada de esto, ¿sale? aquí si no, no hay necesidad de hacerlo, si es importante nada más que tomen muy muy en cuenta esto, ¿ok? bueno, a ver, permítame un segundito, ahí estamos, ok, entonces eso es otra cosa importantísima que vamos a estar checando, ya que hablamos de los sándwiches, ¿qué otras opciones podemos tener también como cereal? ahí les va, tortillas de harina integrales, me han preguntado mucho, yo prefiero las de maíz, pero a veces las mismas tortillas integrales nos sirven como para hacer taquitos, podemos ponerles también crema de cacahuate, en un momento dado esto serviría, ¿no? pero si ustedes prefieren que sean puras tortillas de maíz también, las salmas, las salmas son tostaditas, ¿no? que venden aquí en México, son tostadas de maíz blanco, son súper clean, yo de verdad las uso en todo, les pueden mandar las salmas tal cual, y en un topercito de estos así chiquito, ponerles atún, con un poquito de aguacate y un poquito de limón, así bien bien mezcladito, y sabe delicioso la combinación de salmas con el atún, así es que esto también es algo que pueden ustedes ocupar mucho, y bueno, las mismas salmas hasta con tantita mermeladita, de verdad sabe muy rico, pero no usen cajetas y nutelas y todo esto, traten de cuidar esa cantidad de azúcar, para el fin de semana está bien, para ocasionalmente de vacaciones, pero si no, no, hay unas tortillas de sequiel, tortillas de harina sequiel, esas de alguna manera sí les pueden servir también, mucho más obviamente que las tortillas que venden tal cual en el súper de harina, las tortillas integrales de harina por ejemplo, ok, otra opción por ejemplo sería mandarles la misma avena fría, la que desayunaron, esta también se los pueden mandar en un mason jar, bien cerradita, o pasarle inclusive a un topper de estos, y aquí ya tenerle su avenita, con tantita, con plátano o con fresas, y les mandan una cucharita de las que se reutiliza, hot cakes clean, también, los hot cakes clean los pueden hacer desde una noche antes, y estos ya los mandan calientitos, los pueden envolver en una bolsita, en un momento dado, con una servilleta para que se mantengan calientitos, y eso también ellos pueden comer, les pueden mandar un poquito de miel de maple en uno de estos, delicioso, ya esto se me antojó, les digo, palomitas, palomitas de maíz también, las palomitas de maíz las pueden hacer en casa, y cuando terminen de hacerlas, las tapan muy bien para que no se humedezcan, y no estén todas chiclosonas, y se las pueden mandar al día siguiente sin ningún problema, el pan pita, el pan pita solamente integral, y busquen que sea lo más posible orgánico, que no tenga muchas muchas cosas encima, ¿sale? eso es importante, los probióticos, me preguntan aquí, yo los probióticos los consumo tomados, ni en yogurt, ni en Joplait, ni en yogurt Joplait, ni en Yakult, ni nada de esto, ¿ok? aquí me estaban preguntando, ok, a ver, como proteína, ¿cuáles serían las proteínas que les vamos a poder meter junto con esto que ya les acabo de decir? las semillas, las semillas son muy muy ricas en proteína vegetal, por ejemplo, yo compré hace tiempo, bueno no hace tiempo, hace poco, pistaches ya pelados, estos son pistachitos, los compré me parecen cosco, esta es una buena opción, tiene grasa y tiene proteína, las nueces, las almendras, por ejemplo, les pueden poner en un puñito, o como les enseñé aquí, en este, ponerles un poquito de nueces, de almendras, de pistaches, hasta cacahuates para pelar, eso también es buenísimo, se los pueden poner aquí, y les van a dar esa grasita y esa proteína que necesitamos, o inclusive, como les había dicho, el huevo duro en sándwich, podría ser otra opción, o en un momento dado, a lo mejor de lo que hicimos de la comida anterior, del día, del día anterior, hay muchos niños que les gusta, les gusta que les pongan a lo mejor un poquito de pollito, de lo que quedó, o un poquito de carnita también, se puede poner, lo sirven bien calientito, para que les aguante, eso también es otra opción muy buena como proteína, atún, el atún es un punto, me dicen, pero es que el atún no es muy clean, porque, bueno, yo es algo que les quería comentar, dentro de la alimentación limpia, tratemos justamente de que un 80% sea alimentos limpios, y un 20% a lo mejor no tan limpios, dentro de este 20% yo metería, por ejemplo, el atún, yo prefiero que sea obviamente, un atún que, que no tenga por dentro, plásticos que contengan, BPA, porque es un plástico tóxico, en México no es tan fácil encontrarlos, en Estados Unidos ya los encontramos más, o en un momento dado, consumirlos solamente una o dos veces por semana máximo, ¿sale? Entonces si nosotros mandamos atún, puede ser como les decía, atún con aguacate, y de esta forma vamos a estar teniendo también ahí la proteína, ¿sale? Entonces eso nada más para que les quede un poquito más claro, bueno, pues esto sería básicamente, ahora, ¿cómo vamos a combinarlo? Importante, esta es como la regla de oro, podemos meter un poco de fruta, un poco de verdura, un poco de grasa, y un poco de proteína, ¿cuáles podrían ser unas opciones? Ensalada de atún con salmas, por ejemplo, pastita, podemos hacerle pasta integral, ya sea conchitas, ya sea coditos, eviten las salsas blancas, las que tienen mucha mantequilla y crema, es preferible que sean con jitomate, entonces les podemos mandar a lo mejor en uno de estos, tantita pastita que hicimos un día antes, y de esa manera, ya les podemos mandar, y también mezclarlo con unas semillas, para ahí tener las dos opciones, por otro lado podemos mandarles hot cakes, con un poquito de crema de cacahuate encima, ¿no? Ahí vamos a tener la crema de cacahuate, también es rica en proteína, entonces eso también es una buena opción, como les he dicho, yo ocupo esta que la compré en Costco, esta es la que a mí me gusta, también hay de hecho crema de almendra, también en Costco, y es bastante limpia, porque no tiene más que cacahuates, y me parece que, no, nada más, tantita sal de mar, cacahuates orgánicos tostados en seco, y sal de mar, así es que esta es la que yo más recomiendo, otra opción, por ejemplo, sería un cóctel de frutas, podemos comprar, no sé si los han visto, un aparatito que hace bolitas, o sea, que bueno, no es aparato, es como una cucharita que hace bolitas, directo de la fruta, y les podemos llenar así tal cual, de bolitas, como les decía, un topercito de estos, que no se pasen de una taza, ok, porque más de una taza, ya sería más carbohidrato, y de esa forma, les estamos mandando ahí su frutita, y les podemos poner como extra, nueces, almendras, o inclusive pepinitos, verduritas, esto también es una buena opción, para poner junto, el trail mix, esto también es algo, que les he platicado seguido, mezcla de semillas, por ejemplo, almendras, nueces, cacahuates, pistaches, que no nos pasemos de un cuarto de taza, y le podemos poner unos arándanos, o unas pasitas, todos estos mezcladitos, sabe muy rico, los va a llenar, porque la grasa, las semillas, al tener grasa y proteína, nos ayuda a sentirnos más saciados, contra que solamente consumamos carbohidratos, que tristemente, nos va a aumentar muy rápido, la glucosa en sangre, va a bajar, y a la media hora, ya vamos a tener hambre, así es que, si es importante, que siempre les metamos a los niños, algo de grasita, y proteína, obviamente, limpia, ok, verduras con guacamole, no sé si esto se les había ocurrido, pero igual, las verduritas en julianas, y ponerles en uno de estos chiquitos guacamole, y bueno, que no tenga chile, que no tenga sal, no sé cómo, a sus hijos les guste, y de esa manera, ustedes pueden ir, ellos como un dip, híjole, bien rico, la verdad es que es bien rico, una papa horneada, las papitas las pueden hornear una noche antes, o poner a hervir, y se las parten así, en pedacitos, les pueden poner un toquecito de mantequilla nada más, y tantito, tantita sal de mar, y de esa manera, también es algo, algo que les va a gustar, entonces, este, bueno, pues todo esto es como, muchos tips, que espero que les sirvan, todo esto les puede servir mucho, para empezar ya el día uno, con toda la información, les voy a escribir, en un ratito, todo esto, en la descripción del video, para que no se les olviden, todas estas ideas, estén pendientes, no, denme un momentito, en cuanto suba, ya este video, se los voy a dejar, y ahora vamos a hablar de los toppers, los toppers, la verdad es algo, híjole, que si también he tocado este punto mucho, porque hoy por hoy, hay de todos tipos, colores y sabores, pero los, los que yo recomiendo, son los que, digan en la parte de abajo, no sé si alcancen a ver ahí, pero ahí dice, BPA free, que es el BPA, el BPA es un plástico, que desgraciadamente, se, se mimetiza mucho, a lo que es, bueno, básicamente afecta, nuestro sistema hormonal, es más fácil, para que ustedes lo entiendan, no, entonces si se ha visto, que es un plástico tóxico, que no queremos, y muchos toppers, muchos vasos, para llevar el agua, lo tienen, entonces ustedes, nada más cerciórense, de que lo que van a ustedes ocupar, a partir de lunes, diga que es libre de BPA, estos, por ejemplo, que yo les digo, que son de Easy Lunch Box, son libres de BPA, estos otros, venían adentro de una lonchera, que mis hijos ocuparon el año pasado, y también, abajo, dice libre de BPA, estos otros, que también ahorita les estuve enseñando, son marca Sistema, los compré en Walmart, son de Nueva Zelanda, y también son libres de falatos, y libres de BPA, y me encantaron, hay de varios tamañitos, que ustedes también pueden ocuparlos, y con lo que respecta, por ejemplo, como les decía, a las cucharas, estos también, las cucharitas, los utensilios, hay muchos, que no, que también se pueden reusar, pueden mandarles, tal cual, de acero inoxidable, las que ocupamos en la casa, si hay chiquitos, mejor, o en un momento dado, estos que se pueden reciclar, eviten, estar comprando platitos, cucharitas, vasitos, y todo esto, que se, que se tiren a la basura, no lo queremos, porque créanme, que esto no se recicla, no, no, no se deshace, va a quedar ahí, por todos los años del mundo, así es que, no queremos esto, ahora, con lo que respecta a botellas, bueno, yo soy fan, ustedes lo saben, de todo lo que son las botellas, de Life Factory, estas las estuvieron ocupando mis hijos, la verdad es que, híjole, por varios mesecitos, pero, si me di cuenta, que son un poquito pesadas, estas está padre para la casa, no, para que ellos estén tomando en la casa, o ya en la noche, o hasta llevárselos a alguna clase, pero encontré también estos otros, que se llaman Clean Canteen, los, los, eh, compré en un bazar, no les puedo decir exactamente, dónde pueden encontrarlos ustedes, porque los compré en un bazar, y, me encantaron, porque son de acero inoxidable, ustedes se fijan, en la parte de adentro, todo es acero inoxidable, y es, prácticamente, lo más limpio que hay, junto con el vidrio, ok, no pesa nada, se los pueden llevar perfecto a su lonchera, no se les tira, porque luego si o no, hay botellas que están tirándose todo, ya se mojó el sándwich, ya se mojó todo, así es que, estos son los que ellos están ocupando ahorita, traten de, eh, usarlos lo más posible, de este estilo, no utilicen nada, que también contenga estos plásticos, porque, tristemente, no es lo que, lo que, lo ideal, ahora, hay otros de Life Factory, más chiquitos, para niños más pequeñitos, esto es prácticamente un vaso, aquí no, no van a encontrar así como gran cantidad, son 250 mililitros, pero es una, una muy, muy buena opción, este, tengo yo un cajón, que está dedicado, a tener todos mis toppers, a tener todo tal cual, como, como, ya ahorita se los estoy enseñando, ustedes armen una estación en su casa, armen una estación, donde sea fácil y rápido, donde ustedes estén trabajando, que puedan sacar el topper, puedan ir sirviendo todo, y yo les sugiero, que una noche antes, armen el lunch, lo más posible, que les pregunten a sus hijos, por ejemplo, mañana te toca fruta, que se te antoja, uvas, denle dos opciones, uvas, o, papaya, entonces, a lo mejor, uno les dice uvas, el otro les dice papaya, bueno, ustedes ya saben, ya lo tienen picado, lo tapan, y lo meten al refri, y es mucho más fácil, que los niños se coman algo, cuando ellos lo escogieron, que si nosotros, se los mandamos, medio forzadito, porque se va a regresar, todo caliente, y lo vamos a tener que tirar a la basura, así es que bueno, este es algo, que también les puede servir mucho, en lo que ellos cenan, ustedes van armando el lunch, y ya al día siguiente, no andamos con la corredera, y mandándoles lo que se pudo, o les acabamos dando dinero, y quien sabe que carambas, se terminen comprando, ¿no? Bueno, pues, espero que todo esto les haya servido, compartan, les pido que me regalen sus likes, sus comentarios, sus corazones, si es que tienen alguna otra duda, pues, déjenmela por ahí, por escrito, y nada más, pues, les recomiendo, que estén tranquilas, el comer limpio, es algo de día a día, no podemos esperar, que de un día para otro, ya los niños estén comiendo igual, tenemos que darles tiempo, no se enojen, no se peleen, vayan guiándolos, y para terminar, tengo dos, dos, dos sorpresas, la primera es un super giveaway, el primero, yo sé que también este programa, me lo van a estar viendo en YouTube, así es que voy a hacer un giveaway para aquí, para Facebook, y un giveaway para YouTube, primeramente, el de Facebook, voy a estar regalando, una lonchera para niños, está padrísima, la verdad es que la vi, dije, me encanta, esta lonchera, a lo mejor ya la han visto, pero en la parte, ¿dónde está? en la parte, aquí ocultito, tiene un pack, en la parte, si la tiene abajo, tiene un pack, para enfriar, entonces, de hecho, esta la tienen que mantener en el refri, porque se, o en el congelador de inicio, porque se enfría muy bien, y es como para mantener la comida limpia, y aquí adentro, van a poner todo, tiene muchísimo espacio, entonces, se van a llevar esta lonchera, junto con, unos toppers, estos me encantaron, y si se fijan, libres de BPA, y lo que tiene padrísimo, es que tiene ya incluida aquí, un tenedorcito, se va a abrir, como que se expande, y también está súper padre, porque se puede cerrar, ¿no? Tiene, es como de silicón, y el silicón en este caso, también es bastante clean, no hay ningún problema, y se puede cerrar para guardarse, pero también se puede abrir, en un momento dado, entonces, va a llevar, justamente, uno de estos, y va a llevar también, uno de estos, este no se puede cerrar tal cual, pero es como más, como para ponerles, por ejemplo, la frutita, o para ponerles las verduritas, también va a ir aquí adentro, y por último, que creen, para mis niños, les voy a mandar, esta botellita de agua, me encantó, la verdad, me encantó, y también es, libre de BPA, ahí lo pueden leer, ¿no? Entonces, la verdad, está súper padre, esta la vamos a meter aquí, y se cierra tal cual, de esta forma, y se la llevan, ¿no está padrísima? Me encantó, esto es lo que se van a ganar, aquí, justamente, en Facebook, vayan, bueno, les enseño de una vez, esto es para lo que van a participar, los que estén aquí en Facebook, el de niño, el azul, ¿qué se van a ganar, para los que estén, participando desde YouTube, el de niña, el de niña, está súper coqueto, vean qué cosa tan linda de loncherita, me encantó, y eso que yo no tengo niñas, tengo puros niños, este es el de la niña, y les metí también, su mismo topper, pero es en moradito, porque a las niñas también les gusta el morado, también puede ser para ustedes, claro, para los que trabajan, es una buena opción, que se estén llevando sus loncheras, para el regreso al trabajo, o a clases, el topercito en morado, y vean qué monada, está lindo, la verdad me encantó, este va a ser para los que participen, desde YouTube, ok, entonces vamos a tener, este, estos dos sorteos, uno en Facebook, y uno en YouTube, con estas loncheritas, para el regreso a clases, espero que les gusten, no, vean qué monada, no, y yo consintiéndolos, lo más posible, utilicen todas estas ideas, que les dije, Facebook y YouTube, y lo único que tienen que hacer, ah no, pero esperen, se me olvida, les voy a regalar, quién sabe que tenía pegado, les voy a regalar además, un programa, de Clean Kids, a los que ganen, totalmente regalado, solo, lo único que necesito, es su correo, para poderles enviar, justamente el programa, ok, y los que no, de todas maneras, los que no entren, o los que no participen, a partir de este momento, pueden ir a mi página, a nutricional.com, porque ya está, el Nutri Programa, con un súper descuento, estaba en 250 pesos, ahorita están 200 pesos, y a partir de hoy, hasta el domingo, hasta el 20 de agosto, van a poder ustedes, comprarlo con este descuento, así como para el regreso, a clases, ok, en mi página, a nutricional.com, ahí encuentran, donde dice Nutri Programas, está el de Clean Kids, chequenlo, ahí hay un video, donde les explico tal cual, perdón, aquí estoy, y este, y ya nada más, lo pueden comprar, ya sea por Paypal, por depósito, transferencia, todo, ahí viene toda, toda la información, ok, listo, me canse, entonces, bueno, pues aquí están, el giveaway y la promoción, no dejen de participar, lo único que tienen que hacer, mucho ojo, número uno, es compartir este programa, voy a estar checando, si lo compartieron, número dos, dejarme un comentario, por qué les gustan estos programas, y por qué se quieren ganar estos premios, y número tres, obviamente, estar dando, bueno, darle like a mi página, o sea, que si me sigan, no, por aquí, lo mismo en YouTube, les pido que estén suscritos en YouTube, que me dejen un comentario, del por qué quieren ganárselo, y por qué les gustan los programas, y que, bueno, pues que estén suscritos, básicamente, si pueden compartirlo también, maravillosamente bien, ¿sale? Muchas gracias a todos, por haber estado aquí conmigo, en otro programa, estuvo medio largo, les voy a dejar, más o menos, las ideas de los lunches, por escrito, igualmente, las ligas, para poder entrar, y comprar el Nutri Programa, a partir de este momento, y mucha, mucha suerte, que les vaya increíble, en este regreso a clases, ya falta menos, así es que, los espero ahí, como me encuentran en YouTube, como Anutricional TV, también les voy a dejar la liga, en la parte de arriba, cuando termine el video, gracias, besos para todos, nos vemos muy pronto, y nos vemos, en el siguiente programa, saludos, bye.